La Iglesia de Jesucristo Bienvenido a este lugar En tu presencia hay sanidad No hay otro poder Que pueda salvar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre con impotente La Iglesia de Jesucristo Llena el vacío Del terror de mí Dame de la fuerza Que viene de mí Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Y la Iglesia de Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre con impotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar 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 Bienvenido a este lugar